Muy buenas a todos, hoy quiero presentaros una nueva sección que se llamará El Rincón de JT y donde, pues bueno, opinaré de ciertos temas, de ciertos juegos, de ciertas películas de una forma un tanto especial. Por si no lo sabéis, yo soy muy fan de Tomb Raider, pero no de Tomb Raider de este, sino de Tomb Raider desde 1996, es decir, de los clásicos, de los Tomb Raider de verdad. Entonces, pues bueno, al jugar al nuevo Tomb Raider, pues... me convertí en un poco bipolar, porque había cosas que me estaban gustando mucho y había otras que no me estaban gustando nada. Por ejemplo, la definición de tumba. Algo bastante importante de los anteriores Tomb Raider, pero que en este Tomb Raider, pues, ha cambiado radicalmente. Definición de tumba en 1996, ¿vale? Vamos a ponernos un poco en contexto. Antes una tumba era un sitio donde no había entrado nadie durante muchísimos siglos y donde además ocultaba, pues, objetos y cosas poderosas que podían, pues, darte poder o matarte en el momento. Había trampas y había muchísimas cosas que hacía de la tumba un lugar, pues, místico, misterioso y un poco así de este rollo. A partir de 2013 resulta que todo eso no importa. Esta isla, el sinfegado de tumba, es una cueva donde una secta con síndrome de diógenes acumula toda la mierda de una isla. Claro, cuando Lara llega a la isla viendo el percat, pues, ¿qué va a hacer la chavala con 19 años que tiene? Pues, volverse igual con un síndrome de diógenes que flipa. A ella le entra un trauma por recoger toda la mierda que ve en la isla, da igual que sea de los chinos o que sea de verdad. Ella todo lo arrampla y todo tiene complejo de basurera. Todo se lo mete en la bolsa, en una bolsa inexistente que se supone que lleva cargando, pero que no existe porque recordemos que la nueva Lara Croft ya no tiene mochila. ¿Dónde mete Lara Croft sus cosas? Ah, y bueno, antes tenía la mochila, claro, entonces esa mochila infinita donde todo cabía, pues, servía para ir recogiendo toda la munición que había dejado alguien casualmente en todas las ruinas de todo el mundo. Todos sabemos que todas las ruinas de nuestro mundo y de nuestro planeta tienen munición y medic kits por ahí. Tirado y esparcido, eso es maravilloso. Pero lo peor de todo es que ahora sigue llevando la misma mierda, o más todavía, pero sin mochila. Aparte, el juego le han cambiado tantísimo la esencia de lo que era ante un Tomb Raider, y ya no solo con las tumbas, sino que antes, bueno, había acción, pero no tanta como ahora. Joder, es que se podía llamar la... Aquila del Pico, porque no tiene nada que ver con un Tomb Raider. Lo que me parece ya un poco ya exagerado es el rollo este de sufaco homogeno, ¿no? Que ya sufaco homogeno ya se ha dejado de utilizar en España. Ahora se utiliza el sufro como Lara, porque ella es una sufridora nata. Ella se tira por un barranco y es como... ¡Ah! Se tira por un precipicio... ¡Ah! Se va a comprar el pan y es... ¡Ah! Y todo es así. Es como... ¡Joder! Como, Dios mío, he matado a una persona. Y luego mata a 200.000 millones que se cuentan por 20 los tíos que mata. Chiquilla, es que tienes que estar traumatizada de la cabeza. Es que eso no es normal, pero... Ni síndrome de IVA ni nada. Tú lo que tienes que estar es un psiquiátrico. ¿Prispiátrico? Psiquiátrico. Ella es la Rambo. Rambo Croft. Rambo Lara Croft. Lara Rambo Croft. No, en serio. No es normal. La verdad es que es un poco exagerado todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de Lara, ¿no? Porque yo como jugador muchas veces me he sentido mal de ver todo lo que ella estaba pasando, ¿no? Y que yo seguía avanzando con ella y llega un momento que te entra un trauma, ¿no? Porque la está haciendo sufrir tanto que, bueno, después de 7-8 horas de juego tienes tú ganas de tirarte por la ventana de tanto que la has hecho sufrir. Es como, Dios mío, orecita, ¿no? Bueno, dejando un poco de lado las coñas y tal, que a mí este Tomb Raider sí que me ha gustado bastante, pero también, por otro lado, soy un poco bipolar. Y creo que no es un Tomb Raider al uso, es un Tomb Raider para una generación de jugadores que quieren acción y que quieren muerte y que quieren tal, un poco así rápido y fácil. Y bueno, pues a mí la verdad es que hay cosas que sí que me gustan mucho de las nuevas características que le han metido al juego, la nueva funcionalidad, la nueva jugabilidad, que creo que son muy acertadas, pero hay otras que no, que no me han gustado nada. El caso que me ha gustado bastante, que me parece muy chulo, pero hasta los últimos 5 minutos de juego no se ve un Tomb Raider por ningún sitio. Esperemos que como se ha quedado este primer Tomb Raider, con un poquito de suerte nos eche cuenta a los fans Crystal Dynamics y por favor haga un Tomb Raider más Tomb Raider, que es algo que a mí personalmente me encantaría. Porque me encantaría ver un equilibrio perfecto entre los Tomb Raider clásicos y el Tomb Raider y las nuevas cosas de este 2013. Para mí sería lo mejor, pero... Bueno, y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a me gusta, compartidlo, bla 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 y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.